Bienvenidos al área de la ciencia, es el espacio de ciencia de la Feria del Libro. Llevamos ya seis ediciones y es un espacio que organizamos la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el CSIC, a través de su Unidad de Cultura Científica y de su Delegación en Andalucía de Extremadura, y el Parque de las Ciencias. Gracias. Ya estaba llegando a la recta final, nos queda esta tarde y mañana, y bueno, ha sido un diez días de divulgación a tope, de charlas, representaciones, de talleres, etcétera, etcétera. Esta es una presentación que a mí me hacía especialmente ilusión, y antes de presentar al libro y a la invitada, sabéis que el tema central de la Feria del Libro es ilustración, y el tema central de este área es ilustración científica. Entonces, como lo habíamos enfocado para niños, y me gusta mucho porque habéis venido muchos niños, porque sois todos niños de mente, ¿verdad? El cuerpo es simplemente un constructo social, la importancia de la mente. Bueno, pues hemos elegido esta ilustración, que no es una ilustración histórica, es una ilustración de un concurso que hace el CSIC, Ilustraciencia, de ilustración científica, que de hecho, mañana, por la mañana, habrá un taller de ilustración científica, para enseñarnos a dibujar conceptos científicos, y nos ha gustado mucho, porque es simplemente unas setas, unas abanitas, pero tiene esa imagen de cuento, ¿no? Como a veces las ilustraciones, de alguna manera, las engarzamos con determinados conceptos que tenemos en la mente. Esto automáticamente nos lleva al mundo infantil, al mundo de los cuentos, ¿no? No es un cuento, pero casi, es un libro maravilloso, donde se mezcla mitología y ciencia, es un libro perfecto para esa fase de que todos los niños pasan y que los padres tenemos que sufrir del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y por qué, y por qué, que es cuando te das cuenta que no sabes nada, que te crees que sabes algo y en realidad tú tampoco sabes la respuesta de los porqués, y sobre todo para entender que esos porqués han sido siempre, desde que el ser humano es el ser humano, creo que se ha preguntado el porqué de las cosas, y ha intentado buscar diferentes explicaciones, a través de diferentes conceptos, ya sea la religión, la mitología o, por supuesto, la ciencia. Es un libro a cuatro manos entre Pérez Tupinjá, que se encargó de la parte científica, es un divulgador científico que podéis seguir en El cazador de cerebros, en programa de tele, y la autora que hoy tenemos aquí, que se encargó más de la parte más mitológica, ¿no?, de metáforas, que es Blanca, Blanca Torres. Blanca Torres es psicóloga, es exóloga, estudia antropología también, esta gente que no para, Dios, me saqué una carrera ahí de milagro, y hay gente que se saca tres o cuatro, no pasa nada. Hace muchísima divulgación, muchísimos talleres, sobre todo enfocados a psicología infantil, y tiene, ya no lo hace, pero lo podéis encontrar en podcast, una sección en Radio 5, más para los mayores, ¿vale?, es más para los mayores, ¿vale?, que se llama Cartas de Afrodita y que es un auténtico lujo, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Un fuerte aplauso para Blanca Torres, cuando quieras. Mira, este es simplemente para pasar para adelante, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a esta charla en la que se presenta este libro, escrito junto con Pérez Tupinia, pero la charla realmente, aunque hable un poquito del libro, lo que sobre todo quería mostrar y quería, si queréis participar y que hablemos un poco de ello, es como, como decía Emilio, como el ser humano siempre ha buscado respuestas, y como muchas veces la creatividad y la forma de buscar respuestas ha llevado a la ciencia y se han complementado mucho más de lo que creemos, ¿no?, como la metáfora, por ejemplo, es una forma de aprendizaje ideal y los mitos, en este caso, serían, ¿no? Nos imaginamos hace muchísimos años, cuando no había respuestas, al ser humano solo emitar un escenario enorme, que era la naturaleza, con tremendos efectos especiales, ¿no? Algunos maravillosos que podían calmarles, darles vida, hacerles sentir bien, como de pronto el florecer de la primavera o un manantial, o otros aterradores brutales, como una tormenta, o tremendamente peligrosos, como la erupción de un volcán. A nada de eso podían dar respuesta. Pero no solo había un escenario fuera de ellos, también los seres humanos sentían un escenario interno. Se iban a dormir y había sueños, pensamientos, un corazón que late, que de pronto late con mucha más fuerza cuando viene un peligro o cuando ven a alguien que le resulta atractivo, una tripita que suena y hace ruiditos cuando tienes hambre, muchísimas cosas para las que tampoco tenían respuesta. Llega un momento también en el que se dan cuenta de que igual que ellos tienen esos pensamientos internos, los demás, sus hermanos, sus padres, sus iguales, tendrán también pensamientos, pero desde su propia perspectiva. Esto es lo que los psicólogos llamamos teoría de la mente. Ese momento fue clave en la evolución del ser humano. Igual que el cuerpo evolucionó, el cerebro evolucionó para algo fundamental, para el desarrollo, para la cooperación sobre todo, y sin esa cooperación no habría habido desarrollo, pero también para crear, para crear mitos. En el momento que sabes que hay ideas, que hay pensamientos, que hay emociones en las mentes de los demás, que se diferencian de las tuyas, pero con las que puedes comunicarte, jugar, engañar. El engaño aparece cuando aparece la teoría de la mente. Engañar de una forma que yo no considero engañar, pero que sería el crear esos mundos distintos a los que vemos. Con esta teoría de la mente empezamos a cooperar y empezamos a crear. Pero claro, cooperamos, creamos, pero todavía no tenemos respuestas para, de pronto, esa tormenta que aparece o las flores que nacen. Y otra cosa muy interesante, que esto es una teoría, y aquí si alguien se anima a dar su opinión, pues sería genial, es una teoría que la plantea Stephen Mitten, pero hay otros cuantos que hablan de ello. Que es, bueno, pues los seres humanos se daban cuenta de que muchas de las cosas que ocurrían tenían detrás a un agente, es decir, a un sujeto que hacía aquello. Por ejemplo, escuchaban el crujir de unas ramas, se daban la vuelta y había un animalillo de las magnitudes que fuese por allí correteando. O recibían una pedrada, ¿qué ha sido esto? Se giraban y a lo mejor se había escondido el autor de la pedrada, pero no tardarían en encontrarlo. De manera que pensando y reflexionando todo lo que veían en el exterior, dirían, aquí hay un agente que hace que esto ocurra. Un agente que además, al haber creado la teoría de la mente, estos agentes seguramente también tienen pensamientos, emociones, intenciones y deseo. Y de ahí empiezan a crear dioses, diosecillos, seres mágicos, o incluso personificar a la naturaleza, pero personificándola con esa mente, que ellos ya habían descubierto. Y aparecen los mitos en todas las culturas. En todas las culturas hay agentes, es decir, hay sujetos detrás de los fenómenos. Y tenemos mitos, pues, diversos, divertidísimos. Entonces, en este libro hablo de los mitos griegos porque son los que más han influido en nuestra cultura y, por supuesto, en nuestra ciencia. Como ahora veremos y como todos sabéis, muchísimos de los términos que utiliza la ciencia vienen precisamente de dioses y de historias, de mitos griegos. Pero, por supuesto, no son los únicos. Hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa, y la comparto aquí, de los mitos. Tenemos la idea de que los dioses siempre son todopoderosos e inteligentes y pueden saber lo que pensamos. ¿Creéis que esto es universal en otras culturas? No. Hay culturas donde creen que los dioses, vale, son poderosos, pero que son tontos. Y que se les puede engañar, incluso es deseable engañarles. Hago un paréntesis aquí para contaros esta anécdota de un antropólogo que estuvo estudiando una tribu en África y entró a la choza cuando acababa de nacer un bebé para ver también cómo se daba el nacimiento. Y vio de pronto a todos los de la tribu que empezaban a decirle a los padres ¡Lo siento mucho! ¡Qué cosa más horrible de niño habéis tenido! ¡Es horroroso! ¡Es horroroso! ¡Menuda desgracia! Claro, el antropólogo dijo que pasa aquí, que lo normal es decir que un niño es precioso. Y le dijeron en voz baja, no, es para engañar a los dioses y que no se quieran llevar al niño. Entonces, cada vez que nace un niño en esta tribu, la tradición es despotricar contra el niño. O sea, el niño más feo que has podido ver en tu vida, bebé horroroso. Pues hay tribus que ocurre esto, ¿no? O en Siberia, en una tribu, hablan con metáforas cuando están pensando en hacer un plan interesante o importante como una boda porque así los diosecillos un poco más, bueno, pues que van a fastidiar no se enteran porque creen que no entienden las metáforas de esos dioses. Pero bueno, hoy me voy a centrar un poco más en los mitos griegos que son de los que nuestra cultura bebe. Y voy a comenzar con el principio muy rápido porque esto estaba pensado para más peques. Y os voy a presentar a los personajes rápidamente. Los personajes son Iribe, una niña curiosa, atrevida, con muchas ganas de explorar el mundo. Su hermanito Ale es un niño tierno, dulce, un poquito más miedoso que su hermana pero también muy curioso. Y el abuelo. El abuelo es un personaje maravilloso que va siempre donde van los niños a investigar con ellos e intenta meterse en esa mirada de científico que realmente son los niños preguntando el por qué y cuestionándoselo todo. Van siempre con su perra Kiri. Y en el primer capítulo empiezan a ver que la perra Kiri está ladrando a un matorral sin parar, se acercan y ven de pronto unas orejitas y ven que hay un gatito del que quieren hacerse amigos. Se agachan, el gatito se acerca, les hace así la carita pero inmediatamente se sube a un árbol. Quieren hacerse amigos del gato y lo van a conseguir. Entonces lo primero que hacen es ponerle nombre. Le ponen de nombre Nossi. ¿Alguien se le ocurre por qué le ponen de nombre Nossi al gatito? Conocimiento. Le ponen de nombre Nossi al gatito, conocimiento, porque para mí esa actitud felina tiene un poco que ver con lo que para mí es el conocimiento. Al estar cerca es tan agradable, tan dulce, pero tan difícil de conseguirlo y que te mantiene siempre, como este gatito a los niños, siempre en búsqueda, siempre con el juego, siempre detrás de él. Entonces este gatito se llama Nossi por el conocimiento. Los niños se tumban a esperar a Nossi y ven de pronto las nubes, las habían visto muchas veces, pero ese día se cuestionan, oye, ¿qué es esto de las nubes? Y el abuelo les cuenta el mito de Néfeles. ¿Conocéis el mito de Néfeles? ¿No? Vale, pues según la tradición griega, había unas ninfas, que eran las Néfeles, hijas del dios Océano y de la diosa Tetis. Néfeles bajaban de vez en cuando a visitar a su padre Océano. Y en los días de más calor, recogían el agua en grandes cántaros y como hacía calor, pues subían, bailoteando, separadas unas de otras, hasta el cielo, ¿no? Moviéndose así con sus trajecitos vaporosos. En el cielo, que hace un poquito más de frío que en la tierra, volvían a juntarse y con ese agua construían sus aposentos, que eran las nubes. Cuando hacían más frío, se juntaban otra vez un poquito más y volvían, se convertían en gotas y volvían a caer o vertían ellas mismas el agua para alimentar a sus hermanos, que eran los ríos, y para dar de beber a la tierra cuando ésta tenía más sed. Este mito me parece una metáfora casi exacta del ciclo del agua. Como no hay niños aquí más que mi peque, bueno, sí, por aquí hay niños. ¿Conocéis vosotros el ciclo del agua, chicos? Sí, conocéis el ciclo del agua, ¿verdad? Que está, primero el agua está en estado líquido, que es porque las moléculas están más o menos juntitas, pero cuando hace mucho calor, igual que néfeles, igual que las néfeles, se separan, ¿no? con el calor y empiezan a moverse más, igual que néfeles y van subiendo y bailando. Con el frío vuelven a juntarse, cuando hace mucho, mucho, mucho frío, ya se juntan tontos y se quedan tan quietas que el agua se congela. Y cuando es un frío para lluvia, pues se juntan lo suficiente para condensar y volver a caer en forma de lluvia. Esta metáfora tan exacta, bueno, me parece preciosa, y en la historia, los niños, les encanta el mito, pero se paran a pensar y le dicen al abuelo, pero abuelo, cuando tú te preparas la infusión, vemos el humo que sale y me recuerda a ese traje ligero de las néfeles subiendo y bailoteando, ¿no? Porque el humo parece un baile, un velo que sube y que baila y los niños se dan cuenta de eso y también le dicen y cuando lo tapas y se enfría, hay gotas en él, como si fuese lluvia. ¿Tendrá algo que ver? Es decir, estos niños no se quedan solo con la explicación. Al igual que estos niños, en la época en la que yo los situé, cerca del siglo VI a.C., antes ya, Tales de Mileto había observado, no había descrito el ciclo del agua como tal, pero sí que había observado los cambios en el agua o pensaba, bueno, el vapor sí es agua, hay un cambio aquí que se produce por algo y mucho tiempo después, en el siglo XVI, se describe por primera vez el ciclo del agua. Bernard de Pasillí en un libro que se llama Discurso sobre las maravillas del agua, en el siglo XVI, pero ya igual que los niños, se intuía que, por supuesto, no eran néfeles, pero el mito se mantuvo y se mantiene hoy en día. ¿Por qué? Precisamente porque, aparte de ser bello, es esa parte de metáfora, esa ayuda a entender, a recordar, a establecer paralelismos, porque funcionamos, funcionamos todos los seres humanos, y aprendemos gracias a las metáforas. Chicos, ¿vosotros sabéis lo que son las metáforas? Mira, una metáfora es cuando utilizamos, para explicar una cosa, palabras que no son las exactas, pero que son palabras que se parecen. Por ejemplo, ¿tú tienes animalitos? un perro, ¿y tu perro está suave? Si dijésemos, el pelaje de terciopelo, terciopelo no es el pelo de tu perro, pero como está suave, eso sería una metáfora, y las que te vas a encontrar luego en los libros de lenguas, son las típicas de, si el pelito es rubio, como el de esta niña, el oro de su cabello, eso sería otra metáfora, pero estamos llenos de metáfora, por ejemplo, el algodón dulce que os coméis en la feria, no es algodón, es azúcar, pero le decimos algodón dulce por su parecido, o cuando los profes dicen, ¿estás en las nubes? Baja a la tierra a escuchar, eso sería también otra metáfora, porque realmente no estamos andando en las nubes, pero como nuestra mente está pensando en otra cosa, es como si estuviésemos fuera, tan arriba, tan arriba, que serían las nubes, tenemos muchas más, ¿a alguien se le ocurre alguna metáfora cotidiana? ¿El tiempo vuela? ¿Os imagináis un reloj con alitas? Esa metáfora es una imagen mental, las metáforas al final son imágenes mentales que nos ayudan a entender el mundo y a entenderlo todo. ¿Por qué tienen este poder las metáforas? Para entender todo. Pues, por un lado, porque producen placer, cuando escuchamos una metáfora, esto nos produce placer, por un lado el placer estético, normalmente las metáforas están ligadas a la poesía y produce ese placer estético, pero hay mucha metáfora en la ciencia, bueno, es que para mí la ciencia es poética, esta distinción no la comprendo, pero no solamente es el placer del poema, sino también el placer que el cerebro humano experimenta cuando encaja a dos cosas. ¿No sentís placer, o por ejemplo en los videojuegos, o los juegos de construir y encajar piezas, es como, ¡ay, qué bien que le ha encajado! Pues, a nuestra mente, a nuestra forma de comprender, nuestra cognición, le pasa algo parecido, cuando es capaz de encajar cosas y de ver el paralelismo, también le provoca placer. Y hay algo más aún, de por qué aprendemos con las metáforas, y es que activan muchas más áreas de nuestro cerebro, activa la literal más la metafórica, es decir, cuando hablamos del perrito y su pelaje, vemos el perrito, su pelaje, y además, la sensación de algo muy suave como el terciopelo, o cuando decimos, esta persona es muy dulce, nos viene la sensación agradable, social, pero también nos viene la sensación física de la dulzura. Hay un estudio muy curioso sobre el uso de una metáfora a la hora de saltarnos las leyes, por ejemplo, se vio que cuando decimos, ha incumplido una ley, sí, se activan áreas relacionadas con la moral, y luego se le preguntaba a la persona, ¿cómo de grave es el incumplimiento de la ley? Bueno, no lo valoraban muy grave, pues ya está un desliz, pero cuando decían la metáfora, ha quebrantado la ley, se activaban áreas motoras del cerebro, relacionadas con el acto de romper algo, y moralmente lo juzgábamos peor, aunque fuese exactamente lo mismo. Claro, quebrantar nos suena con mucha violencia, pues lo mismo ya el cerebro lo intensifica, es decir, que hace que la información que recibimos sea mucho más saliente a nivel mental, no sea muchísimo más intenso. Y bueno, es que el propio lenguaje es metafórico, el cerebro parece ser que evolucionó para ser simbólico. Hay un estudio donde se ve que eso de metáforas es muy difícil sacarlas, porque si nos vamos incluso a las propias palabras, la etimología de las palabras ya es metafórica, y muchas de ellas en nuestra cultura tienen que ver precisamente con mitos o con dioses griegos. Por ejemplo, la palabra armonía, ¿sabéis de dónde viene armonía? Era una diosa, la diosa armonía, que era la diosa de que todo estaba tranquilo y todo funcionaba bien, pero venía del oficio de los artesanos, precisamente de encajar cosas, armones, encajar de forma correcta. Entonces, de algo que era tocar, que era manual, se sacó una diosa que hacía que todo el mundo estuviese a gusto unos con otros y ahora la utilizamos no solo para encajar unos con otros, sino también para la música cuando nos suena bien. Al final, como esta hay muchísimas, nos podríamos aquí tirar mucho tiempo analizando cómo las palabras en nuestro idioma vienen de dioses y son metáforas relacionadas con mitos. Y la ciencia, por supuesto, utiliza muchas metáforas, mitos también, y muchas metáforas para darle nombre a conceptos. Por ejemplo, en anatomía, en anatomía, las dendritas de cerebro, ¿no? Dendritas como árbol, es una manera de que tengamos una imagen muy clara, ¿no? De cómo es. O el vermis, que es como gusanito. Vermis significa gusanito, ¿no? En una zona del cerebro que parece un gusano. Una palabra muy curiosa, músculo. ¿Sabéis de dónde viene? Músculo. El origen de la palabra, aunque también tiene eso, el origen era... A ver, ¿hay alguien aquí con buenos músculos que pueda salir a representarlo? ¿No? El origen era porque los griegos veían el movimiento del... Yo no valgo, pero si hay alguien aquí que se preste, que tenga buenos músculos para hacerlo, el movimiento del cuerpo... ¿Vienes a hacerlo? Sí. Mueve el bíceps. Mueve el bíceps. Mueve el bíceps. ¿Y me tengo que pegar? No. Mueve el bíceps, así. A ver. Ahí. Muy bien. Y ahora bájalo. Que se mueva, que se mueva. Vale. Muy bien, eso es. El movimiento del músculo por debajo de la piel le recordaba a un ratón intentando salir y esconderse. Salir y esconderse. Y músculo significa ratoncito. Sí, en este caso es un ratón grande. Pues músculo viene de ratoncito, que es una metáfora, tal cual, algo que estaban observando. Muchas gracias. Sí, te necesito, no. Muchísimas gracias. Hay más en anatomía que ahora os diré, pero bueno, y seguramente aquí en biología nos puede decir Manuel algunos. El caballito de mar. Hay otro, el caballito de mar lo conocemos casi todos, ¿no? es la semejanza con el hociquito, bueno, no es hocico, ¿no? Que es lo que tienen los caballos, es hocico, el acrí, el movimiento que tiene al moverse. Y hay otro que a mí me encanta, yo he hecho esto, esta presentación la he hecho para enseñaros este animal, se llama ovejita de mar, ¿la conocéis? Mira qué ternura, qué cara, es de una ternura, con su carita blanca, con sus ojitos. Pues en vez de ponerle cualquier otro nombre cuando descubrieron esta es un tipo de babosa, le pusieron por la semejanza con una ovejita, ovejita de mar. ¿Qué más? En anatomía, en anatomía, bueno, esta palabra también se usa, pero nuestra última vértebra es Atlas. Y aquí sí que viene justo de un mito griego, tal cual, ¿no? ¿Conocéis el mito griego de Atlas? Atlas estaba enfrentado a Zeus y Zeus lo castigó haciendo que eternamente sujetase la bóveda celeste. Entonces, el paralelismo y la metáfora es la Tierra, que esto es muy platónico, la Tierra sería la parte, digamos, más visceral, más emocional, más instintiva. Y la bóveda celeste donde están los dioses y las ideas sería nuestra cabeza, ¿no? El Atlas está sosteniendo nuestra cabeza, nuestros pensamientos, la bóveda celeste. Me parece precioso y anatómicamente cuando se conoce la historia es mucho más fácil recordar qué es la última vértebra. Atlas también fue, como estaba siempre sosteniendo, el encargado de decirle a los navegantes dónde se situaban las estrellas, dónde se situaban las islas de ahí, que a los mapas que nos enseñan dónde está cada cosa se le llame también Atlas. Y luego, aparte de palabras, que ya os digo que podríamos estar ahí con un montón de palabras y si además la gente se ofrece como este caballero ideal, pero además de palabras tenemos ya explicaciones metafóricas en toda la ciencia, en casi toda la ciencia. Por ejemplo, el sistema inmunitario como ejército, el cuerpo como esa fortaleza y el sistema inmunitario como el que, bueno, el cuerpo sería el reino, la fortaleza, la piel como primera barrera y después todo el ejército, todo el sistema inmunitario que nos ayuda a entender bastante bien cómo funciona. Vale, luego existen metáforas concebidas hace mucho tiempo, hace siglos, que no es que se hiciesen para explicar un concepto científico que ya existía y que había que buscar la forma de explicarlo, sino que aún no se sabía que eran reales, que forman parte de la intuición, de la poesía, de la creatividad humana y de darse cuenta de, oye, esto tiene, o sea, esto lo expreso así porque no encontró palabras y luego la ciencia se ha dado cuenta de que hay mucha más realidad detrás de ella. Con las emociones pasa mucho. lo típico de tener los nervios en el estómago que es una expresión de hace mucho tiempo y ahora está muy de moda porque es un campo totalmente emergente del estómago como el segundo cerebro, el eje intestino, las neuronas en el cerebro, es decir, aquello que los humanos definíamos metafóricamente resulta que es cierto. Y hay otra preciosa, bueno, hay más, ¿no? Por ejemplo, Demócrito, no sé si él lo concebía como metáfora, pero al final las piececitas que encajan y que al final en el siglo XIX pues se comprueba o bueno, se basan en Demócrito para hacer investigaciones científicas, pero hay una que me parece preciosa que decimos cuando nos han abandonado o cuando alguien a quien queremos mucho ha desaparecido. ¿Sabéis cuál es la metáfora que solemos utilizar? Me han roto o tengo roto el corazón. Pues no hace mucho se descubrió que hay un síndrome, no sé si lo conoceréis, el síndrome del corazón roto. El síndrome del corazón roto que también se le llama Takosubo porque el Takosubo es esta vasija que es para cazar pulpos con los simpáticos que son los pulpos, los japoneses ponen eso ahí, el pulpo entra y no puede salir. Bueno, pues el Takosubo tiene esa forma. En el síndrome del corazón roto se ha visto que el corazón no es que se rompa en pedazos pero se deforma y en vez de tener su forma normal adquiere la forma del Takosubo y se vuelve mucho menos funcional. Y esto ocurre no cuando hay un problema coronario o cuando hay un problema cardiovascular, ocurre ante el sufrimiento intenso, ante una pérdida. Se diferencia además claramente de una cardiopatía o de un infarto en que realmente no se da una obstrucción de una arteria sino que por la forma que tiene pasa menos sangre. ¿Puede llegar a morir una persona de esto? Sí, pero es muy raro porque es una afección que realmente es totalmente reversible. Cuando cesa el sufrimiento el corazón vuelve a adoptar la forma normal y eso también es la metáfora de me han curado el corazón porque normalmente el sufrimiento cesa cuando la persona empieza a relacionarse a tener un grupo de apoyo cuando empieza a establecer nuevos vínculos. De hecho no se trata este síndrome con medicación para el corazón se trata en todo caso con ansiolíticos pero sobre todo con terapia psicológica donde a nivel conductual sobre todo fomentamos esa parte de relación social y de vínculo. Aquí quiero terminar con un mito muy bonito relacionado con el síndrome del corazón roto que es el de Afrodita y Adonis. Afrodita se enamoró de Adonis fue una historia por atrás es muchos líos de incestos y de los líos estos que tenían los dioses pero la voy a resumir se enamoró de Adonis que lo tuvo que cuidar desde pequeñito y conforme el niño creció cuando ya fue adulto tuvieron una relación amorosa los dioses no aprobaban esto por un lado Perséfone la diosa del inframundo se había enamorado también de Adonis y no quería que Afrodita se lo quedase y por otro lado Ares que era la pareja de Afrodita tampoco quería entonces ambos se confabularon para que Adonis que era mortal muriese en una cacería a causa de un jabalí enloquecido que le pegó un mordisco y lo mató Afrodita bajó del Olimpo a intentar recuperar a su amado Adonis pero no consiguió que reviviese lo que hizo Afrodita para calmar un poco su corazón es convertir a Adonis en una flor la belleza de las flores también tiene un poder curativo la belleza en general tiene ese poder de calmar nuestro corazón y a la flor la llamó bueno la flor es la flor Adonis que actualmente se llama Adonis Bernalis y lo curioso otra de estas cosas de cómo la historia la metáfora la poesía luego se descubre que hay un trasfondo más científico y más real es que resulta que esta flor tiene propiedades cardiotónicas y sobre todo cuando el corazón está muy agitado lo que hace es bajar las pulsaciones actualmente está prohibido su uso porque si no se usa bien bueno no sé si sí que la usan en farmacia pero el uso medicinal que tenía antes ya no porque puede llegar a ser venenosa te baja tanto tanto las pulsaciones pero sí que se ha estado usando esta flor sobre todo para problemas de angustia psicológica y bueno pues con esta quería terminar para que ya me hagáis las preguntas que queráis participéis de la forma que queráis muchas gracias gracias Gracias.